Vamos a empezar por revisar cuáles son los aceites, las grasas y aceites que son cancerígenos. La comida frita, sobre todo en los sitios de comida rápida, tienen aceites que están súper oxidados, súper utilizados y están ya en oxidación, descompuestos básicamente, porque como eso es un negocio, eso no lo cambia muy a menudo y ese tipo de aceite, los aceites que les voy a explicar ahora son aceites que ya se ha demostrado que causan un alto índice de cáncer. Fíjense, en el año 1950, 1950 ¿sabe cuál era el porciento de cáncer en Estados Unidos? 5% de la población, o sea en 1950 está la estadística oficial, 5% de la población una vez en su vida le diagnosticaban cáncer. Ahora, ¿Qué usted cree que es ahora, los últimos números que tengo son para el 2015? Pues déjenme decirles que ahora está en un 40%. Una de las cosas más dañinas como grasa es la llamada margarina. La margarina no es otra cosa que aceite de maíz o aceite de girasol o demás, que se le metió hidrógeno, se le metió corriente, se le metió unas piezas ahí que meten de aluminio, le metieron mucha corriente, mucho calor y crearon una masa de grasa dañada que es una grasa untable. De hecho, esa masa de por si es blanca, no es amarilla, lo que pasa es que le echan un colorante que se llama yellow número 5, amarillo número 5, para que usted se le vea como la mantequilla de la vaca, muy, muy dañina, muy cancerígena, porque esto contiene una sustancia que se llaman ácidos grasos trans, grasas trans. Esto es, nos lo ponen ahí bien bonito, eso es aceite de girasol, en inglés le llaman sunflower oil, lo ponen bien bonito, bien natural, pero la verdad es que este aceite es tan industrialmente tratado, tan bruscamente, tan dramáticamente, tan abusivamente fabricado, tratado, que pierde todas sus propiedades y termina siendo un aceite, que lo que ellos quieren es que no se pudra, ellos quieren que le dure mucho, por lo tanto lo tratan de una forma donde lo que usted termina tomando es algo muy cancerígeno. Lo mismo pasa con el aceite de maíz. El aceite de maíz, pues, lo empezaron los americanos, muy cancerígeno. Y luego están los aceites vegetales, que incluye el aceite de maíz, pero los aceites vegetales vienen de otros vegetales y demás y todos tienen esas propiedades de oxidación, de ácidos grasos trans, de las partes que el cuerpo no puede utilizar ¿no?, y este es el canola. Cuando yo empecé con esto del metabolismo hace 20 años ¿no?, pues yo recomendaba canola, porque todavía la ciencia no había descubierto que canola es todo genéticamente modificado. Cuando me enteré que era genéticamente modificado y empecé a ver los estudios que salían, me horroricé y ahí quité la recomendación ¿no?, porque el aceite de canola pues es genéticamente modificado. ¿Qué pasa?, las paredes de las células están hechas de una composición que tienen aceite, como una grasita natural, tienen aquí también una forma como de azúcar, de glucosa y tienen también una combinación de proteína, eso es lo que llaman la membrana de las células. Esa membrana de las células está hecha para respirar, para que pueda respirar tiene que poder pasar el oxígeno y tiene que salir el dióxido de carbono, que es lo que suelta la célula para atrás ¿no?, que es el desecho, pero ¿Qué pasa?, que cuando esta pared entra un aceite que está vivo, un aceite de los buenos, pues esta pared respira, pero cuando aquí se mete el aceite de maíz o se mete el aceite de canola, o se mete el de girasol o se mete la margarina, ahora esta pared queda sellada y no respira y como no respira empieza a ver, la célula empieza a ponerse disfuncional, quiere decir que ya no puede funcionar bien. Ahora, ¿Cuál es la solución?, la solución es que usted se dé cuenta que si hay aceites, quedan algunos poquitos aceites saludables, uno de ellos es la mantequilla, la mantequilla es mantequilla de la leche de vaca, pues es una grasa saturada, pero es saludable, inclusive la mantequilla tiene un compuesto que se llama ácido butirrico, que es muy anti cáncer y ayuda inclusive a absorber las vitaminas y demás, así que la mantequilla es muy recomendable. El único problema de la mantequilla es que no tolera muchísimo calor. El otro es el aceite de oliva, el aceite de oliva es súper recomendable, de hecho el aceite de oliva es anti cáncer, muy anti cáncer, el aceite de oliva es muy recomendable, lo único que no sirve para freír, sirve para aderezar, para guisar, ese tipo de cosas porque no aguanta muchísimo calor. Ahora, el mejor aceite que existe para freír, el más saludable, que inclusive tiene efectos hasta anti Alzheimer, anti Candida, todo ese tipo de cosas es el aceite de coco. El aceite de coco ya en la gran mayoría de los países lo tienen, hay muchas tiendas que lo trabajan, que lo venden en jarras grandes, en jarras pequeñas y demás. El aceite de coco es maravilloso, este es saturado, como es saturado no se corrompe, no se pudre, no se oxida. Ha habido historia de personas que encontraron un barril de aceite de coco de hace 500 años y lo encontraron en perfecto estado de utilizarlo porque no se daña, o sea no se oxida porque está saturado ya de hidrógeno y no le puede entrar el oxígeno para pudrirlo ¿no? Así que el aceite de coco es lo mejor que existe, además aguanta mucha temperatura y no se rompe y hay un nuevo jugador en el juego, hay un nuevo niño que llegó al barrio ¿me sigue?, pero que viene fuerte ¿no?, y es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate es una maravilla, aguanta tanto calor como el de coco, es súper saludable, tiene minerales buenísimos como magnesio, potasio y demás, es un campeón y ya viene por ahí y lo van a ver cada vez más en los supermercados de su casa, porque la verdad siempre triunfa.